Crisis sanitaria dejará como resultado que en Nicaragua incremente el subempleo y el desempleo, lo que ocasionará más pobreza, afirma el analista en temas económicos Francisco Samper. La gente va a tener menos ingresos y además también la gente no va a estar sujeto a los créditos bancarios y esto vendría a profundizar más la situación de las pequeñas y microempresas. Vinculado a esto también tenemos que las remesas del país están cayendo porque hay desempleo también en los países desarrollados. La gente nicaragüense que vive en el exterior está enviando menos dinero a los nicaragüenses que vivimos aquí en Nicaragua. Esto conlleva también a que haya menos demanda de productos, menos demanda de artículos de consumo y en consecuencia tenemos un círculo vicioso que no hay demanda, por tanto baja la producción. Samper agrega que para aliviar la situación se requiere de un financiamiento externo. O sea, y financiamiento externo concesionales, que eso lo hacen los organismos internacionales tales como el Banco Mundial, el BID y el FMI. Pero eso significa en primer lugar que acepte las condiciones que está planteando la comunidad internacional, las condiciones políticas. Es decir, que haya democracia, que haya elecciones libres y transparentes para que hayan concesiones de préstamos internacionales de estos organismos internacionales. ¿Y por qué esto? Porque esto es necesario para poder implementar medidas monetarias y medidas fiscales que ayuden a la situación nicaragüense. En ese sentido, se requiere en primer lugar derogar la ley 987 de reforma a la ley de concertación tributaria para aliviar las situaciones de las empresas. Asimismo, como una disminución real y significativa de la energía eléctrica. Según una encuesta, el COSEP revela que de ese 64%, un 10% de las empresas aún consideran realizar cierre en sus negocios. Noticias 12, Darlen Tellez.